Nos vamos ahí, el mismo, vamos a estar, el mismo, el mismo Cholo Arranz, a ver si viene ese video para que le den un beso, cabrón, no ha llegado, échale el guaco, tómese el cerro. Si quieres, me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más. Yo estaría aquí, toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo. Yo estaría, toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida es hoy de ti enamorado. De que me gustas en verdad, de que te quiero, no es verdad. Así me quieres, aceptar, no necesitas decir sí, tan solo besas y sabrás, que como un loco estoy de ti enamorado. De que te quiero, no necesitas decir sí, tan solo besas y sabrás, que como un loco estoy de ti enamorado. lo que te digo yo me estaría toda la vida siempre a tu lado porque mi vida estoy de ti enamorado ¿De qué me gustas? Es verdad ¿De qué te quiero? Es verdad ¿Más si me quieres? Aceptar No necesitas decir sí Tan solo ves a veces atrás que como un loco estoy de ti enamorado ¡Bravo! ¡Bravo, compañeros! ¡Te ves, pinche, bravo, no vienes, puto! ¡Bravo! ¡Bravo, compañeros! ¡Bravo, compañeros! ¡Bravo, compañeros!